La exdiputada perredista Gloria Rasgado ofreció una conferencia de prensa en la cual anunció su apoyo al candidato priista Marcos Teurel Cotero. Nosotros ayer trabajamos un pliego petitorio que siempre ha estado inconclusa, pero yo creo que ayer el compromiso del candidato Marcos Teurel con la militancia de este partido, los miembros de nuestra organización Unidos Consumiendo la Familia, dejó un grado que está atasado en el mundo femenino. Estamos apoyando a Marcos Teurel, estamos apoyando esta decisión que tomó la sociedad, no es una alianza, es un apoyo y creo que las alianzas se tienen que hacer así de frente a la sociedad y esta sociedad decidió apoyar a Marcos Teurel. La diputada comentó que las propuestas, así como los proyectos del aspirante a la presidencia municipal, la convencieron y además añadió que el PRD no cuenta con un candidato fuerte a vencer en las próximas elecciones. Quiero decir que Marcos Teurel va a gobernar para todos, que no les voy a fallar y que tendrán un aliado en la presidencia municipal independientemente del partido que militen. Marcos Teurel también asistió al evento y agradeció su apoyo a Rasgado Corsi, poniendo de manifiesto que su respaldo era lo que hacía falta para su triunfo en Coatzacoalcos. Este significa ya el triunfo para Marcos Teurel, con este respaldo, se nos han sumado otras corrientes de otros partidos, pero en especial, en específico, este evento significa ya el triunfo para Marcos Teurel en Coatzacoalcos y obviamente también para Javier Duarte y el respaldo para los candidatos. Con información de Armando Ramos e imágenes de Arevalo Chapuz, informó Yaremi Ramos Morales para DiarioPresencia.com